bueno luego de varias semanas sin hacer un vídeo sobre las betas de ipad dos veces 18 apple ha lanzado la beta 4 de este sistema operativo que estará llegando de forma oficial este otoño y en este vídeo te estaré contando todos los cambios que hemos visto durante las pasadas betas así que comencemos durante las pasadas betas hemos visto como apple sigue mejorando la parte de los iconos oscuros cuando activas esta parte de la personalización de la pantalla de inicio y como puedes ver ahora hay más aplicaciones de terceros aplicaciones que no son sólo de apple que tienen el diseño oscuro en mi caso como notion youtube gpt pero todavía hay aplicaciones que no tienen este modo oscuro extrañamente en mi iphone si tienen el fondo oscuro pero aquí no por alguna razón extraña como la parte de mi aplicación de correo electrónico que yo utilizo la parte de esta aplicación también de correo electrónico pero facebook también ya tiene este modo oscuro así que poco a poco vamos viendo como más aplicaciones ya empiezan a tener este modo oscuro para este nuevo sistema de personalización un cambio sustancial que estamos viendo en la aplicación de archivos es algo que hará que esta tableta funcione más como una computadora y es que ahora cuando conectas un disco duro externo ahora te permitirá cuando dejas el dedo apretado sobre ese disto disco externo puede entonces activar la parte de poder borrar ese disco externo para que puedas formatear los en diferentes formatos valga la redundancia como a pfs expat ms2 etcétera vas a poder tener más control de cómo puedes borrar ese disco duro externo para que tu tableta quizás se comporte más como una computadora déjame contarte ahora sobre algunos cambios que también vimos en el centro del control y es que en esta parte de las conexiones cuando dejas el dedo apretado tienes acceso a las opciones que tenga tu tableta si tiene conexión de internet pues vas a encontrar eso aquí pero aquí yo solamente tengo wifi airdrop bluetooth y más pues anteriormente tienes que dejar el dedo apretado sobre estos botoncitos para tener acceso a las funciones extra pero ahora tenemos estas flechitas que simplemente puedes tocar para poder llegar a esas funciones extras sin tener que dejar el dedo apretado sobre estos iconos obviamente lo que muchas personas también quisieron es que mediante estos botones pudiéramos entonces editar este panel para que por ejemplo podamos colocar el wifi más arriba el modo de avión más abajo para tener más control y personalización de este centro de control al igual que en el iphone cuando te deslizas en la parte del centro de control vas a encontrar el botón de poder apagar la tableta sin tener que utilizar los botones de comando para que sea el proceso un poco más fácil de apagar la tableta pero en las primeras betas de esta actualización simplemente tocabas el botón y ya se activaba el proceso de apagar la tableta pero ahora tienes que dejar el dedo un poquito apretado por unos segundos para que inicie el proceso de poder apagar tu tableta aunque este cambio yo no lo puedo probar porque no vivo en la unión europea ahora en el código de ipad o es 18 ah pues se está preparando para darle a los desarrolladores la oportunidad de poder instalar aplicaciones fuera del app store debes de recordar o si no viste el vídeo que hice en mi canal sobre como ya ahora el ipad también cae dentro de esta ley de la unión europea para que se puedan tener tiendas alternas y que las personas puedan descargar aplicaciones que no sean desde el app store para que tengan un poquito de mayor opciones pues esto estará llegando cuando llegue oficialmente ipad o es 18 a los países de la unión europea y ya en estas betas de ipad o es 18 se puede probar para que tengas acceso a estas funciones pero debe recordar solamente en la unión europea obviamente esto abre el espacio para que puedas instalar tiendas alternas como es el caso de aptoide y también cuando llegue la tienda de aplicaciones de epic games para que finalmente puedas tener acceso al juego de fortnite luego de prácticamente cuatro años sin que esté disponible en las tabletas de apple al igual que como vimos en los iphone ahora cuando comienzas a editar las pantallas de bloqueo de tu tableta y añadir un nuevo fondo de pantalla vas a tener acceso al nuevo sistema de animación de ipad o es 18 que sería esta parte de los colores y vas viendo como poco a poco va cambiando los colores para que puedas ver cómo tendrás un estilo diferente dependiendo de las horas del día así que se va poniendo un poquito más oscuro en la noche y durante el día va entonces aclarándose para que puedas ver diferentes colores de este nuevo fondo de pantalla exclusivo de esta nueva actualización de ipad o es 18 durante la pasada beta 3 apple añadió un sistema de emojis que yo creo que a la gente no le gustó o quizás fue un error había mucho más espacio entre los emojis pero eso parece que se resolvió con la beta 4 y con la pasada beta 3 actualizada y aquí ves que no hay prácticamente espacio entre los emojis vas a poder ver muchos en muy poco espacio pero un detalle bien importante es que ahora en esta parte extrema tenemos los emojis o los stickers también más utilizados así que aún esos stickers que hayas creado de tus fotos incluso con animaciones vas a poder encontrarlos aquí y vas a poder utilizarlos para poder colocarlos como stickers o reaccionar directamente a mensajes y no tan solo vas a poder encontrar los emojis sino también esos stickers o calcomanías animadas esta próxima función que se añadió en las pasadas betas de ipad o es 18 no te la puedo mostrar porque no tengo dos equipos con cuentas diferentes con este sistema operativo pero ahora como vimos en el vídeo de apple vas a poder hacer una llamada de face time y poder transmitir la pantalla a otro dispositivo pero la nueva función de ipad o es 18 es que vas a poder pedir permisos para poder tomar control de ese la pantalla de este dispositivo para que puedas por ejemplo resolver algún problema algún aspecto de configuración decirle a la persona que tiene que hacer para que entonces pueda lograr eso que quiera hacer con su dispositivo y eso será excelente si por ejemplo tienes un padre o una madre o un abuelo que no sabe utilizar mucho su dispositivo pues ahora con esta función de ipad o es 18 y ay o es 18 vas a poder ayudarles en forma de larga distancia utilizando una llamada hablemos ahora de la aplicación de fotos y es que con las más recientes beta apura resuelto una de mis quejas más grandes y es que anteriormente tenés que deslizarte en esta parte de tus fotos para entonces poder encontrar el botón de seleccionar pero ahora ya está disponible aquí sin tener que entrar en esta vista de todas tus fotos para que puedas comenzar a seleccionar esas fotos para poder compartirlas borrarlas en fin lo que tú quieras sin tener que deslizarte hacia arriba en esta interfaz además de este mejorado botón de seleccionar también el botón de buscar ahora está en este color azul para que lo puedas encontrar con mayor facilidad y debes de recordar que como te he mencionado anteriormente ahora en este sistema de búsqueda aporte muestra ya algunas sugerencias de las cosas que puedes buscar si por ejemplo no sabía que este poderoso sistema de búsqueda puede encontrar estas personas hasta objetos y más pues ahora aporte está dando esas sugerencias utilizando esta parte de búsqueda otra función que llegó con estas versiones beta es la función de insight que te permite ver los actores y la música que se esté reproduciendo en un episodio o una película de apple tv plus aquí tenemos la serie de telazos y por ejemplo aquí tenemos esta escena y cuando le dé el botón de pausar tenemos este botoncito de insight que me muestra entonces cuáles son los actores que están en esta escena aquí parece que no está estos actores pero parece que se equivocó vamos entonces a movernos un poquito más adelante y vuelvo entonces a posar like el vídeo le de aquí el botón de insight y puedo ver los diferentes actores y personajes que están en esta escena para poder conocer un poco más de estos personajes y recibir más información sobre ellos y donde también aparecen en otras películas y series otro cambio bastante sencillo que encontramos en esta cuarta beta de ipad o es 18 y también ios 18 es que cuando vas aquí a la parte de icloud y pagas por icad plus pues vas a tener este icono que se anima mostrando que estás pagando por esa suscripción es un detalle bastante mínimo pero es algo bastante extraño que habría creado este icono bastante curioso con ese texto alrededor de la nube pero es algo que estamos viendo como un cambio en esta actualización y por último en esta beta 4 todavía no tenemos acceso al sistema de apple intelligence el sistema de inteligencia artificial de apple la compañía había mencionado que en algún momento durante el verano estaremos viendo una versión beta de la versión beta que estará llegando cuando llegue oficialmente ipad o es 18 ios 18 y mac os secuoya pero todavía en esta cuarta beta no tenemos acceso a estas funciones es posible que en algún momento en la próxima actualización quizás en las versiones de agosto veamos esta versión con apple intelligence pero al momento hacer este vídeo todavía no tenemos información sobre eso y con ese último cambio te he contado todo lo que hemos visto durante las pasadas betas de ipad o es 18 y los cambios de esta cuarta beta déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios y estas mejoras cuál de estos ya quisieras tener en tu tableta hoy día déjamelo saber acá abajo y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es enna rosario nos veremos en el próximo vídeo hasta luego y